Este cuadro es muy muy especial para mí y para mi familia porque se lo pintaron cuando ya le quedaban muy poquitos meses para fallecer. Él falleció de un cáncer terminal, de un páncreas muy muy agresivo en el año 90. Y este cuadro se lo hizo la esposa del gran retratista Macarrón, que es el retratista de sus majestades los reyes, están sus retratos en la biblioteca, en la finacoteca Thyssen. Y esta es Alicia Iturriod, la esposa de Macarrón. Es un regalo que le hizo a mi padre poco antes de morir, por eso se ve el cuello que estaba ya un poco más delgado, empezó a perder muchos kilos, pero como veis tiene una cara de felicidad. Él se marchó con mucha paz al otro lado del camino porque era un hombre bastante bondadoso, que tenía un corazón muy noble y era creyente. La foto que hay aquí es una foto de un retrato de Pepe Botella, porque mi padre ganó también el Premio Planeta en el año 1986 sobre la vida de Pepe Botella. El libro se llamaba Yo el Rey. Y la parte de atrás del cuadro son sus encuadernaciones. Mi padre tenía un montón de hobbies, pintaba, cazaba y encuadernaba. Y este era el despacho de nuestra casa, era el despacho donde él trabajaba, donde también recibía a sus pacientes como psiquiatra. La historia del cuadro es muy bonita porque como murió nos dejó, de una forma tan rápida y tan cruel, nos dejó como muy descarnados a mis hermanos y a mí. El cuadro se lo quedó mi hermano Íñigo y lo guardó porque es muy real. Y nos sufríamos cuando lo mirábamos. La verdad que fueron años muy difíciles para nosotros porque éramos muy jóvenes. Y hace muy poco tiempo, hace tres o cuatro meses, me acordé de repente del cuadro. Nos habíamos olvidado del cuadro. ¿Quién lo tenía? Lo tenía mi hermano Íñigo, Vallejonajera Zobel. Yo soy la pequeña. Y le llamé y le dije, Íñigo, ¿tú te acuerdas de dónde puede estar este cuadro? Y me dijo, no, pero lo voy a buscar. Lo habíamos como ocultado en el fondo de la cabeza. Y lo encontró en su casa, en el desván. Estaba cuidado, estaba protegido. Y nos llevamos una alegría muy grande cuando apareció. Y le dije, Íñigo, yo creo que tenemos que buscar un lugar digno para el cuadro. Porque no nos lo queríamos quedar. Y yo pensé en las grandes universidades de Medicina de Madrid. Pero al final también se me ocurrió que estuviera en el Colegio de Médicos de Madrid. El Colegio de Médicos de Madrid contestó muy rápido. Nos dijo que estaba muy interesado. Lo hemos traído hoy. Aquí está. Este es su lugar. Y aquí es donde se debe de quedar. Gracias.